Buenas tardes. En primer lugar, tengo que declarar mi asombro más absoluto, unido a mi felicitación, porque estén ustedes aquí. Y, para todo cineasta, el que haya espectadores es siempre una satisfacción, sobre todo en un momento que, como saben ustedes, las salas de cine, y esto es una sala de cine, aunque sea un poco singular, cada vez están más vacías. Y, claro, si nos quedamos sin espectadores, pues nos quedamos sin cine y sin trabajo. Entonces, yo diría que el espectador de cine, que es una especie en peligro de extinción, por lo menos en las salas, pues es gratificante ver esta sala llena. Y, además, con una película clásica, histórica y muda. Con lo cual, ya mi felicitación por estar ustedes aquí es sincera y es doble. Yo, antes de empezar a presentar la película, que es para lo que me han invitado y para lo que estoy aquí, voy a empezar con dos cuestiones previas. Una es una frase del maestro Luis García Berlanga. Bueno, es una frase que es mía, pero que, al final, él me la tomó. Cuando yo empezaba en este oficio del cine, el hacer películas, pues conocí, ya había hecho Plácido, ya había hecho El Verdugo. Para mí, realmente, era lo máximo en el cine español. Tuve el placer de conocerlo personalmente. Y, además, reconozco que tuvimos una estupenda relación que duró hasta su muerte. Y yo me acuerdo que a mí, como joven cinéfilo y principiante en la profesión, me sorprendía que Luis, Luis García Berlanga, siempre me decía, Antonio, las películas no son arte. Eso de que dicen el cine es el séptimo arte, eso es una bobada. Las películas no son arte. Son solo obras de arte, algunas muy pocas. El resto de películas no tiene nada que ver con el arte. Entonces, yo me quedé un poco madurando esa reflexión y, un buen día, le propuse una definición de película, que es la que él me tomó y, muchas veces, me la repitió. Como ya, últimamente, andaba mal de memoria, siempre decía que era suya. Y yo no se lo discutía, como es lógico. Yo creo que las películas, en el fondo, y lo digo también pensando en la que vamos a ver, son productos manufacturados de la industria del entretenimiento. Eso es realmente lo que es una película. Un producto manufacturado de una industria que es la del entretenimiento. Pero, ¿qué ocurre? Que algunas de esas películas, al cabo de los años, tiene que pasar años, entonces se las empieza a considerar y, con razón, obras de arte. Pero, para esa consideración, hay que esperar años. Nunca se puede cometer el error de, ante el estreno de una película, decir, esto es una obra de arte, porque, en fin, no sé si os podéis imaginar la cantidad de ejemplos de películas que se consideraron, por la crítica más inteligente, obras de arte, y que a los tres años no se acordaba nadie de ellas. O películas que, en su momento, pasaron casi desapercibidas, como películas, más o menos, de género, sin demasiada trascendencia, que, con los años, se convirtieron en obras de arte. Y voy a dar solo dos títulos. Yo estuve en el Festival de San Sebastián, hace muchísimos años, en que se presentó Vértigo, de Alfred Hitchcock, y nada, no interesó a casi nadie. Por supuesto, no la dieron el premio. Y, en su día, cuando se estrenó Centauros del desierto, de John Ford, la crítica más especializada norteamericana, la despachó con que era un western más. Nadie vio lo que había en esa película. Y han tenido que pasar más de 50 años para que todo el mundo la considere una de las mejores películas de la historia del cine. Por eso digo que dejémonos de hablar siempre con tanta facilidad del séptimo arte y vamos a hablar más de lo que es el cine realmente y, salvo excepciones, alguna película se convierte en obra de arte. John Ford, al que acabo de citar, que nunca se consideró un artista y lo era, curiosamente, los que no son artistas son los que se consideran artistas. Siempre decía que el verdadero artista no sabe que lo es. Eso es fundamental. No lo parece muy importante y no pretende demostrarlo. Con esto estoy refiriéndome a tantos pseudoartistas que son artistas porque ellos lo dicen, pero que su obra no llega a esa categoría. Pero vayamos a la película de hoy. Hoy vamos a ver un producto. Ustedes dirán si es una obra de arte. Eso muchas veces depende de lo que diga el público. No olviden que Billy Wilder decía una frase genial. Decía, un espectador individualmente de cine puede ser perfectamente un imbécil, pero el público, el colectivo de público, siempre es sabio. O sea, que si el público, lo que es el público, el colectivo de espectadores, considera, por ejemplo, que esta película es una obra de arte, pues evidentemente tiene razón. Bueno, se trata de una película del año 15, titulada The Sheet, que yo no soy un gran especialista en idiomas, vamos, en inglés menos, que puede ser la traducción, puede ser el tramposo, el engaño, el fraude, la trampa. Pero es curioso, en español se la cambió el título. Ya saben ustedes que en este país siempre ha habido una costumbre, que es a las películas extranjeras cambiarlas el título, pero no traducírselo, sino ponerles otro. Y aquí se le llamó un título que a mí me parece, curiosamente y excepcionalmente, más acertado. La marca de fuego. Por cierto, era la traducción, la marca del fuego. Yo, puestos a corregir, me gusta más la marca de fuego, porque en el fondo cuando vean la película verán que es un título más acertado, porque la marca de fuego, como dice el personaje que hace Setsu Hayakawa, el japonés, significa que algo me pertenece, que algo es de mi propiedad, que es casi la estructura, el meollo de la película. La película fue un gran éxito comercial. Cuando se estrenó en los Estados Unidos, fue un bombazo, aunque, cosas de la censura, la censura hay que reconocer que es igual de imbécil en todos los países, estuvo prohibida en muchos estados. ¿Ustedes la van a ver? ¿Cuáles eran los motivos por los que esta película les pareció que había que prohibirla? Pero fue un gran éxito. Lo que pasa es que luego, al cabo de dos años o tres, en el año 18, se volvió a restrenar, pero ya con alguna modificación. Parece ser que el personaje, que es uno de los mejores personajes de la película, que lo hacía el actor japonés Setsu Hayakawa, que, por cierto, fue el primer actor de origen asiático que fue estrella en Hollywood. Y ustedes, muchos de ustedes, lo habrán visto muchos años después, porque fue un personaje que tuvo un Oscar, cuando se hizo en el año 57, el puente sobre el río Kuai, y Setsu Hayakawa, el joven japonés de esta película, hacía el coronel Saito, el del campo de concentración, con lo cual es un actor que tuvo una carrera no solo en el mudo, sino también en el sonoro. Pese a los problemas de censura y tal, en el año 2010, o sea, hace cuatro años, el registro nacional de films, que es algo así como una filmoteca en Estados Unidos, la eligió para conservarla como patrimonio cultural. Luego, esta película, después de todos estos avatares, que he empezado y no lo he dicho, en el año 18, se cambió un poco los letreros, porque parece ser que el gobierno japonés o la industria japonesa o los japoneses en Estados Unidos se habían enfadado por lo malísimo que era el personaje japonés. Y entonces, cambiaron un poco y lo convirtieron en una especie de negociante de marfil de origen birmano, con lo cual, siempre se han hecho estas bobadas, pues eliminaron un poco para que no se enfadaran en Japón. La película está producida y dirigida por un famosísimo director de cine, Cecil B. de Mil, que siempre se firmaba así, aunque era Cecil Blom de Mil. Ustedes verán que en esta película firma como productor. No está acreditado como director. Él era director y productor. Lo que ocurre es que Cecil B. de Mil fue un cineasta que yo creo que primaba los aspectos de productor por encima de los de director. Con esto no quiero decir que no tuviera talento u oficio, pero él era más bien un productor, que lo que buscaba era el negocio en sus películas. Curiosamente, esta película, que es una película muy sencilla y muy esquemática, pues nadie pensaba que luego, con los años, Cecil B. de Mil iba a ser el director de Rey de Reyes, de Cleopatra, de los Diez Mandamientos, de Sansón y Dalila, de Las Cruzadas, y del mayor espectáculo del mundo. Con lo cual, este director, que aquí parecía un director sencillo, se convirtió en un cineasta que sus máximos éxitos fueron en películas colosales, en películas solemnes, y yo me diría que incluso aparatosas. En el año 1915, y curiosamente, no pasa eso ahora, Cecil B. de Mil produjo y dirigió 14 películas. Imagínense, claro, cuando vean esta película, son películas sencillas, con esto no quiero decir que no tengan valores, pero son películas sencillas, rodadas fundamentalmente en decorado, con pocos actores, y entonces, pues claro, yo no sé exactamente el tiempo de rodaje de esta película, pero es evidente que en un año se hace 15 películas, pues no se puede estar rodando una película tres meses, las tiene que estar en menos tiempo. De Mil, que esto es importante saberlo al ver esta película, siempre sostuvo que a los norteamericanos solo les interesaba en cine el sexo y el dinero. Curioso saberlo porque si analiza en la película que vamos a ver, La Marca de Fuego, lo que mueve a esos personajes es el sexo y la ambición del dinero. Como saben ustedes, el cine empezó como siendo un experimento de física recreativa, luego se convirtió en espectáculo, en espectáculo de barraca de feria, el maestro Berlanga decía que nunca debía de haber salido de la barraca de feria porque él siempre decía que el cine era un espectáculo de barraca de feria y que cuando llegaron los intelectuales y lo convirtieron en un arte y todo eso que se cargaron en el cine, decía con cierta ironía uno de los mayores artistas de este país que era Luis García Berlanga y después de ser espectáculo, vamos, experimento de física recreativa y espectáculo de feria, alguien descubrió las posibilidades narrativas y entonces se dieron cuenta, quizás uno de los grandes cineastas americanos, Griffith, tuvo gran parte de culpa de que descubrieron que con el cine se podían contar historias, que no solo era un espectáculo de un tren que llega a una estación o de unos vallasos o un circo, sino que se podía estructurar narrativamente una historia y contarla con el cine. No hay que olvidar que esta película es muda y no hay que olvidar que el cine, que ha tenido muchos avatares, ha habido muchos cambios técnicos, muchas revoluciones, solo hubo una revolución fundamental y definitiva que fue la llegada del sonido. Podráis decir que ahora con la cosa de digital, de los nuevos trucos, los efectos especiales por ordenador, todo eso evidentemente ha cambiado mucho el cine, no sé si es mejor, pero evidentemente en la historia del cine lo que marcó un antes y un después fue el sonido. El cine mudo fue hasta los años 30 y a partir de los 30 el cine sonoro. ¿Qué ocurrió con este cambio? Pues que hubo algunos directores que no se supieron acomodar al sonido. Yo pondría un ejemplo de un gran genio del cine y del cine mudo que fue Erich von Strogen que cuando llegó el sonido pues poco a poco fue perdiendo fuerza y ya se convirtió en un actor y nadie puede olvidar sus obras maestras que fueron todas del cine mudo. Sin embargo, hay otro tipo de directores y cito como ejemplo al danés Carteodor Dreyer que aunque tiene una obra maestra del cine mudo como es la pasión de Juana de Arco siempre en el cine mudo se intuía que le faltaba algo que era el que los personajes hablaran y Carteodor Dreyer se hizo más grande más inmenso hasta lo que hoy está considerado una historia del cine a partir del sonido porque el sonido para él era algo necesario cosa que yo pienso que para Stroheim no era tan fundamental y con los actores pasó lo mismo hubo muchos actores que fueron famosos en el cine mudo y que cuando llegó el sonoro desaparecieron parte ocurre con los protagonistas de esta película que eran actores que podían ser muy expresivos en el cine mudo pero cuando llegó el sonoro bueno de esto hay una película muy famosa que lo trata con cierta ironía que es cantando bajo la lluvia que hubo muchos actores pues que que no sabían hablar y claro cuando llegó el sonoro como todavía no se había descubierto ese artificio nefasto que es el doblaje pues o hablaban ellos o no podían trabajar y entonces hubo muchos actores entre ellos los dos protagonistas de esta película que prácticamente desaparecieron sin embargo el japonés Sesu Hayakawa se mantuvo en el trabajo y yo creo que con cierto mérito porque hablaba él siempre claro ya era un actor que llevaba muchísimos años en Hollywood y lógicamente pues hablaba ya un inglés casi sin acento aparte de que lógicamente él siempre hacía de japonés en las películas y siempre se entendía que le quedara un poco de acento hasta el año 57 que ganó el Oscar al mejor actor de reparto por el famoso coronel Saito en la película de David Lin El puente sobre el río Cuey también hay que estudiar viendo esta película que es una película muda lo que es la narrativa del cine mudo la narrativa que es la forma de contar ha cambiado evidentemente no es la misma en esta película y en otras mudas que la que se empezó a hacer en el sonido o la que se hace ahora porque lo que ha cambiado realmente es el espectador que su capacidad comprensiva narrativa es muy diferente en el cine mudo en esta película en los años 10 12 15 20 el espectador había que dárselo todo bastante mascado porque si no se perdía narrativamente y no se enteraba en cambio ya en los últimos años el espectador ya tiene tal costumbre que se le puede ir a una velocidad hasta extremos que a veces no se entienden las películas porque ya van demasiado deprisa y ya nadie se para a contar la historia para que le entienda el espectador pero esta película como narración yo diría que es un modelo narrativo del cine mudo porque la base fundamental de una historia como ustedes me imagino que saben es la estructura la construcción las películas hay que construirlas la historia hay que construirla decía Billy Wilder que de cada 500 buenos guionistas solo 5 saben construir una historia porque es lo más difícil saber construir una historia para que la historia vaya creciendo vaya creciendo vaya creciendo de interés hasta que llega al punto culminante y viene el desenlace eso es fundamental porque pasa como que un edificio de un arquitecto si no está construido sólidamente cuando llegas al cuarto piso corres el riesgo de que se te caiga y con las películas pasa lo mismo si no está bien estructurado el guion tú empiezas y a los 10 minutos a los 15 a los 20 a la media hora el espectador se aburre porque no está bien construida la historia sin embargo esta película está muy bien construida dura escasamente una hora tiene la construcción tradicional narrativa que todavía se emplea hoy que es planteamiento nudo desenlace planteamiento presentación de los personajes nudo conflicto argumental y final desenlace y en esta película concretamente el planteamiento es perfecto lo van a ver ustedes ahora que la situación de los personajes que es un triángulo se explica en los 5 o 10 primeros minutos ya sabes lo que pasa ya sabes quién es él que es un corredor en bolsa quién es ella que es un personaje frívolo casquivano ociosa y estúpida y quién es el malvado que es el japonés con esta tres personajes el triángulo que es la historia se plantea la situación en muy poco tiempo con lo cual está muy bien estructurada la película y luego pues está en bloques ponen títulos la mariposa el engaño el juicio la defensa el veredicto y luego tiene una forma de construir muy moderna a mí me parece que muy adelantada para su tiempo que es siempre hay una relación causa-efecto siempre hay un elemento que luego se convierte que es una causa que luego se convierte en un efecto o un antecedente y luego un consecuente y luego una cosa que era una novedad en aquel momento algunos momentos están construidos en acciones en paralelo temporales en el mismo tiempo ocurre una cosa y al mismo tiempo ocurre otra y la película te las da en paralelo que eso era bastante novedad los personajes que presentan la película yo no sé si por eso se prohibió en aquellos momentos pertenecían a la alta burguesía y eran ya lo van a ver ustedes hombres que atienden sus negocios invierten en bolsa se dedican a ganar dinero y como ven el feminismo no estaba entonces muy en boga las mujeres en cambio son ociosas se aburren no trabajan y son mantenidas por sus maridos esta es la historia la protagonista de la película concretamente es la más frívola la más gastadora la más caprichosa la más infiel la más insensata pero eso sí se dedica a obras sociales con la Cruz Roja eso es una cosa que tiene una lectura incluso para el espectador de hoy y luego está el magnate este del marfil birmano que es lo que hace el actor este que a mí me parece que es el actor más sobrio de la película porque daros cuenta que el cine mudo exigía de los actores una cierta sobreactuación que ahora a veces molesta porque claro no estamos acostumbrados a estos gesticulantes actores pero claro el cine mudo exigía tener estas actuaciones un poco exageradas de los actores porque eran necesarias y sin embargo verán que el actor japonés es el más sobrio de todos quizás porque como tiene esa cara que ya es expresiva pues no necesita hacer nada aparte que es malvado tan malvado tan malvado que simplemente conflucir un poquito más los ojos ya le da muchísimo miedo con lo cual yo creo que está muy bien la puesta en escena pues hombre la puesta en escena de la película es bastante avanzada también en su tiempo la forma de mirar ya sabéis que en el cine es importantísimo el punto de vista del director que es su forma de mirar como mira las situaciones él crea unas situaciones y luego hay una forma de mirarlas que es donde pone la cámara como pone la cámara y como está hecha la puesta en escena bueno pues evidentemente la puesta en escena de esta película como no podía ser de otra forma es poco frontal tiene mucha influencia teatral los planos son prácticamente fijos casi no hay movimientos de cámara y los actores entran y salen de cuadro y solo hay alguna ligera y mínima panorámica pero sin embargo hay mucho gusto en la composición del cuadro y jugando con una cosa bastante avanzada en su día que es valorando los segundos términos en el cine vudo normalmente lo que importaban los primeros términos la técnica fotográfica muchas veces hacía que los segundos términos quedaran desenfocados y lógicamente lo que interesaba narrativamente eran los primeros términos sin embargo Cecil B. de Mil gracias a su equipo técnico consiguió valorar mucho los segundos términos lo que llamamos en cine la profundidad de campo conseguía tener foco en primer término y en segundo término y además estuvo jugando mucho con las sombras con esas atmósferas claroscuro en vez de ser la iluminación tipo telediario de televisión que está iluminado todo que eso en cine ocurrió mucho tiempo aquí verán que la iluminación es mucho más exigente hay cosas hay cosas que están iluminadas y otras que quedan en la oscuridad con lo cual se da más importancia a unas situaciones que a otras y luego juegan y yo creo que con mucho talento con las sombras como hay una casa del japonés hay unos biombos o unas puertas o unos tabiques de papel de cebolla traslúcido y entonces Cecil Bedemir juega muy inteligentemente con estos segundos términos al otro lado de este papel y entonces juega mucho con esas sombras esas especies de sombras chinescas y entonces hay unos primeros términos que son los actores y lo que ocurre en segundo término al otro lado de la puerta eso creo que es bastante de destacar porque no es muy común en el cine de la época es curioso que en una película muda haya pocos primeros planos casi todo es plano general o plano medio un poco teatrales pero primeros planos hay pocos y esto le obliga a Cecil Bedemir a cuando algún actor sobre todo la actriz tiene que expresar sus emociones o sentimientos que en el cine actual pues te acercas a la cara en un primer plano y a través de la cara ves sus emociones aquí las emociones y los sentimientos los actores los tienen que expresar con todo el cuerpo y entonces aunque resulta en algunos momentos un poco grotesco cuando ella está muy triste o muy desolada o muy preocupada pues se pega unos saltos mortales por el palató porque es la forma que tiene de expresar de acuerdo y con la convivencia del director sus emociones en plano general y con todo el cuerpo no con el rostro solo luego es curioso los cartones los letreros una película muda que tiene letreros es una película que tiene muy pocos letreros no te agobia constantemente con los letreros hay los imprescindibles y fíjense como hay veces que hay escenas que son tan elocuentes de lo que hablan que ni hay un cartón no hay un letrero se supone que el espectador adivina lo que están hablando porque está claro son absolutamente elocuentes y entonces no es necesario poner el letrero de lo que dicen y luego es curioso también que es otra forma bastante original de la película que hay veces que el letrero expresa lo que acaban de decir los personajes pero hay veces que el letrero adelanta lo que van a decir los personajes con lo cual se utiliza de una forma inteligente hay veces que es mejor saber lo que van a decir y otras es mejor saber lo que ya han dicho esto se utiliza de forma yo creo que muy hábil por el director yo quiero terminar porque ya veo que estoy llegando a la media hora diciendo que a mí esta película me parece una película realmente prodigiosa porque es curioso que una hora de duración escasa y con una muy sencilla pero expresiva puesta en escena tan solo tres personajes muy pocos rótulos y una excelente iluminación no olvidemos que una de las cosas destacadas de esta película es la iluminación verdadero antecedente del mejor expresionismo que vino después se puede conseguir narrar con precisión y rigor una compleja trama de amor de engaño de mentira de infidelidad traición extorsión venganza perdón redención es que esta película pasa de todo es un gran melodrama pero hay que reconocer que este gran melodrama está muy bien contado en menos de una hora y con muy pocos personajes muy pocos letreros y mucho talento por parte del narrador y ya termino con una pregunta los valores expresivos y narrativos de la marca de fuego según ustedes que la van a ver ahora son solo arqueológicos es decir solo son apreciables y valorados en función del momento en que se hizo o también son apreciables y valorados en este momento al margen de la circunstancia histórica en que se hizo esa es una pregunta que a mí me parece que tiene cierto rigor se puede ver esta película como una obra arqueológica y con el respeto que merece una película muda del año 15 o el espectador de hoy como son ustedes la puede valorar como espectador de hoy al margen del paso del tiempo porque sigue teniendo valores expresivos narrativos interpretativos y sobre todo de iluminación que hoy mismo se pueden considerar como muy interesantes ahora les queda a ustedes opinar muchas gracias aplausos 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 a a Gracias por ver el video.